¿Mona y Jeroz están en la ruina? Que Mona y Jeroz ya no tienen dinero Un año sin cobrar, un año cobrando y otra vez, otro año sin cobrar ¿Otro no estás cobrando? Me hackearon mi Face chicas porque a poco querían quedarse en mi página Querían quedarse obviamente el dinero Jeroz le debe 15 mil pesos al paponas, ¿qué? El que me debe dinero y nunca me pagó, pues es Jeroz Una ex empleada de Mona y Jeroz sale también a exponerlos Porque dice que le deben mucho dinero Se me ha pagado, chicas, es mucho dinero el que se me debe O sea, hay personas que a... Quieren ch... Y hacen ch... Y aparte no han de haber ahorrado a estos vatos ¿Y cómo le hacen ahorita de que están viviendo? De las donaciones que te da la gente Después de haber gozado de las mieles del éxito Y sobre todo de haberse embolsado unos cuantos millonzotes Dicen las malas lenguas que ahora Mona y Jeroz están en la ruina En una reciente entrevista El Cholito confesó que no tienen dinero Y que Marisol es quien está manteniendo la casa ¿Y cómo le hacen ahorita de que están viviendo? Pues Mona, trabaja en el Olive Sin embargo, muchos consideran que semejante declaración Es solo un pretexto para sacudirse sus deudas Pues resulta que este parecito no solo le debe a sus ex empleados Sino también a sus amigos Seguramente estabas preocupadísimo por esta parejita Que pasó de ser una de las más virales a quedar en el completo olvido Y es que ante su reciente inactividad en redes Algunos pensaron que los guanajuatenses habían decidido dejar atrás la polémica Para hacer algo de provecho No obstante, luego de que sus nombres volvieran a sonar Por presuntamente deberle una lana a ciertas personas El Jero se aseguró públicamente haber estado fuera de los reflectores Debido a una mala racha Al parecer la tragedia llegó a la vida de los influencers Cuando alguien cercano a ellos les hackeó su cuenta de Facebook Además de haberse querido quedar con las ganancias de los cholitos El malandrín aprovechó para publicar contenido inapropiado Y así intentar tumbarles la página Según ellos, después del incidente Sus números comenzaron a bajar drásticamente Pues pasaron de tener más de 250 mil personas en sus vivos A llegar apenas a 20 mil Luego de crear nuevas cuentas para intentar recuperar su audiencia Muna y su noviecito se vieron envueltos en tremendo chisme Cuando una ex empleada los acusó de deberle dinero Sin explicar qué labores desempeñó para los tortolitos La tal Lily Sánchez afirmó que Jeroz dejó de responderle los mensajes Con tal de no pagarle Y que incluso su manager se hizo de la vista gorda Cuando ella le pidió ayuda para recuperar lo suyo Ante el supuesto adeudo El internet hizo lo suyo Y le llenó de mensajitos cobradores una transmisión al tatuado Lo peor de todo es que poco después El papu nos contó en pleno directo que Jerónimo Se había aprovechado de su amistad El que me debe dinero y nunca me pagó Nunca me dio la cara Nunca quiso pagarme Pues es Jeroz Según el ex de Jerry Moa El leonés le pidió 15 mil pesos Porque estaba atravesando una situación complicada Sin embargo le prometió devolverle la lana al siguiente fin de semana No tienes 15 mil barros que me prestes El sábado te lo echo para atrás Si puedes paro con menos Si mami carnal te los paso Tienes cuenta Lamentablemente pasaron los meses Y el Jeroz le hizo la chillón a su cuate Para luego dejarlo en visto Aun cuando seguía dándose la gran vida Yo veo que viaja Yo veo que se va a Colombia Yo veo que estuvo en Ciudad de México Yo veo que anda de aquí para allá Si vele en vivo Espero que a lo mejor le dé pena Y pues me pague Tras la humilladota el guanajuatense Terminó más que ofendido Asegurando que no había necesidad de quemarlo en redes Por su parte Mona se lavó las manos Diciendo que ella estaba libre de deudas Y que por nada del mundo estaba dispuesta A pagarlas de su amorcito Yo estoy feliz porque yo no debo Acuérdense que el dinero mío de Jeroz es muy aparte Casualmente Tras estas penosas polémicas El Jeroz apareció en un podcast Confesando que él y Marisol No están cobrando por su problemita con Facebook Y que la güerita es quien se está poniendo chula Con lo que factura en el Only Aunque bien dicen por ahí Crea fama y échate a dormir Ya que los más chismosos andan diciendo Que solo es un pretexto para no pagar Mientras son peras o manzanas Una cosa es cierta Y es que lo que fácil viene Fácil se va Y al parecer Estos dos no supieron administrar la fama ni el dinero Pero tú qué opinas Crees que este sea el fin de Mona y Jeroz Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez Y recuerda No olvides seguir el canal Y activar La campanita Y activar